en este vídeo hablaré sobre las reglas uno de los ayudantes visuales más importantes que tiene illustrator las reglas funcionan como las que conocemos esas que sirven para medir distancias entre dos puntos las de illustrator nos permitirán medir los objetos cuadrícula o guías que tengamos en el documento también serán útiles para mover todos estos en zonas concretas de las mesas de trabajo basándonos en las reglas podríamos colocarlos a una distancia específica las reglas las vamos a ver en la parte superior e izquierda de la ventana de documento pero de forma predeterminada no aparecen es por ello que en este momento no se ven sin embargo podemos hacer que aparezcan con solo seleccionar la opción que está dentro del menú ver entramos en él seleccionamos reglas y vamos a ver tres opciones diferentes seleccionamos mostrar reglas o presionamos control r han aparecido vemos cómo aparecen números que en este momento están de 10 en 10 esto es porque la medida que se muestra actualmente son milímetros significa entonces que el 10 son 10 milímetros y así sucesivamente el cero que estamos viendo en esta zona se conoce como el punto de origen que en este caso es la zona superior izquierda de la mesa de trabajo que estás viendo ahora mismo aunque por supuesto esto va a depender también de cuántas mesas de trabajo tenga el proyecto illustrator maneja dos tipos de reglas una que llama reglas globales y las otras reglas de mesas de trabajo así como su nombre lo dice las reglas globales van a servir como una única regla sin importar cuántas mesas de trabajo tengamos actualmente y contrariamente las reglas de mesas de trabajo van a poder mostrar una medida para cada una de ellas voy a mover esta mesa de trabajo y voy a crear una nueva en esta zona como puedes ver como aparecen las reglas una vez que dejo de seleccionar la herramienta de mesa de trabajo vemos que aquí empieza un número cero significa que esta porción es una regla de mesa de trabajo porque me está indicando el tamaño que tiene esta mesa de trabajo también vamos a ver que esta otra mesa tiene una medida diferente dependiendo de la colocación de las mesas de trabajo vamos a ver que aparece el cero que es el punto de origen si cambiamos a otro tipo de reglas en este caso las reglas globales vamos a ver cómo cambian los números ahora el cero empieza desde esta zona y los números van incrementándose de forma indefinida hasta que cubra completamente las mesas de trabajo que existen esta es la diferencia entre las reglas globales y las de mesa de trabajo podemos cambiar la medida que se muestra en las reglas como ya viste en un principio únicamente hacemos clic derecho y vamos a ver que aparecen diferentes unidades de medidas puntos picas pulgadas centímetros milímetros y píxeles cualquiera de las medidas que se nos haga más cómoda es la que vamos a seleccionar o también va a depender de lo que vayamos a diseñar por ejemplo si nos piden algún proyecto que esté en un tamaño de pulgadas lo ideal sería entonces seleccionar pulgadas aunque esto también puede depender de con qué sistema métrico estás familiarizado porque en el sistema inglés usan pulgadas lo otro es que si el proyecto que vamos a diseñar va a tener como destino una imagen de mapa de bits o un vídeo entonces forzosamente deberíamos trabajar en píxeles porque estos dos formatos de archivos se manejan en píxeles esto es para lo que sirven las reglas para tener una idea más o menos de en qué zona del documento o a qué distancia del mismo estamos diseñando lógicamente cuando empecemos a diseñar algunas cosas vamos a ver a qué altura aparecen de la regla y sobre todo si trabajamos en conjunto con líneas guías pero esto es algo que te voy a enseñar en el siguiente vídeo